Si no la aprieta a usted, se la aprieta al vecino, al amigo. Así que ojo con eso. Nos vamos con esta canción, se llama Champeta con Danzal para todos ustedes. Ella baila en la pista, es especialista. Se pone loquita cuando está con las amigas. Ella baila en la pista, es especialista. Se pone loquita cuando está con las amigas. Se pone loquita cuando está con las amigas. Es muy explosiva y se monta en la nota. Es muy explosiva y se monta en la nota. Y me dice que... Vamos a bailar Champeta con Danzal. Vamos a bailar Champeta con Danzal. Vamos a bailar Champeta con Danzal. Sal, 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 sal. Vamos a bailar Champeta con Danzal. Vamos a bailar Champeta con Danzal. Vamos a bailar Champeta con Danzal. Sal, sal, sal. y se viene la paluca. El paluca está conmigo, y el DJ profeta quiere el rey latino. Pégate y muévelo, mami. Pégate, pégate como tú sabes, pégate y muévelo, mami. Que yo quiero, quiero, que yo quiero, quiero. Pégate, pégate y muévelo, mami. Pégate, pégate como tú sabes, pégate, pégate y muévelo, mami. Que yo quiero quiero, que yo quiero quiero Darte un besito así despacio Que bailemos tú y yo en el rinconcito Darte un besito así despacio Que bailemos tú y yo en el rinconcito Pégate, pégate y muévelo mami Pégate, pégate como tú sabes Pégate, pégate y muévelo mami Que yo quiero, quiero, que yo quiero, quiero Vamos a bailar champeta con Danzal Vamos a bailar champeta con Danzal Vamos a bailar champeta con danza Sal, 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 sal Vamos a bailar champeta con danza Vamos a bailar champeta con danza Vamos a bailar champeta con danza Ella baila en la pizza, se especializa, se pone loquita cuando está con las amigas. Es muy explosiva y se monta en la nota, es muy explosiva y se monta en la nota. Y me dice que mamá baila champeta con danza, mamá baila champeta con danza. Ay, mamá baila champeta con danza. Pégate, pégate, y muébelo mami. Pégate, ay, como tú sabes. Pégate, ay muébelo mami. Pégate, pégate, y muébelo mami. Ay, pégate, ay, como tú, ay, pégate, pégate y muévelo, mami, que yo quiero, quiero, que yo quiero, quiero. Pégate, pégate y muévelo, mami, pégate, pégate y muévelo, mami, que yo quiero, quiero, que yo quiero, quiero. Ay, vamos a bailar champeta con tan sal, vamos a bailar champeta, ay, vamos a bailar champeta con tan sal, sal, ay, sal, vamos a bailar champeta con tan sal. Papá baila chapeta Papá baila chapeta Muchísimas gracias